Estamos con la diputada Gaby Soddy, integrante del Grupo Parlamentario del PRD. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes aquí en este magnífico jardín de la Plaza Central de nuestra queridísima Cámara de Diputados. Exacto. Diputada, pues muchas gracias. Esta entrevista de hoy es referente al dictamen que en días recientes se aprobó en el Pleno de la Cámara sobre la ley de usos horarios para todo el país. ¿Nos puede platicar en qué consistió este dictamen y desde luego cuál es su opinión, la postura del Grupo Parlamentario? Bueno, yo creo que esta iniciativa surge de una de las compañeras del Grupo Parlamentario, que es Olga Luz. Ella vive en la parte del sureste y es un requerimiento sistemático y constante de los dos polos de nuestro país, que son los dos territorios que de alguna manera se integraron a la República hace muy pocos años y que, bueno, pues en estos usos horarios se veían afectados en la parte norte y en la parte sur, porque sabemos que estos usos horarios, las 24 horas que tenemos nosotros como este núcleo general de día y de noche, pues son los usos horarios que cada 15 grados tenemos nosotros en este planisferio y de alguna manera, pues afectaba algunas de las actividades de estos dos territorios a men de otros lugares de la República y nuestra compañera Olga Luz fue la que pone a la mesa la discusión de que se elimine estos usos horarios porque sí afectaban la movilidad de algunos de nuestros con nacionales. Gracias, diputada. En ese mismo sentido, ¿cuáles son los beneficios directos para la ciudadanía una vez que esta ley, que este dictamen, bueno, sea ya oficial, que ya esté publicado en el Diario Oficial de la Federación? Pues ahora que nos lo regrese el Senado, que se encuentra ahorita ya en revisión en el Senado y que venga ahora sí a la Cámara de Origen y que sea publicado, bueno, ¿cuáles son los beneficios? En la Ciudad de México no vemos los beneficios porque somos una ciudad netamente conectada, somos el máximo espacio de conectividad, algunos llegamos en metrobús, otros en metro, otros en el coche, o sea, tenemos una gran conectividad, pero al irnos alejando de estas zonas urbanas, de estos lugares urbanos, pues vamos viendo que la conectividad es menor y que estos usos horarios pues afectan de manera directa, por ejemplo, a los pequeños que salen en las zonas del sureste a las escuelas, porque las escuelas pues quedan a medio kilómetro, a dos kilómetros, a un kilómetro y tienen que salir a las cinco, cuatro de la mañana con su lonchera en un lugar que no hay iluminación, que no son lo que nosotros conocemos como senderos seguros. Ante esta realidad que vivimos en el sureste, pues se tienen que tomar acciones y también tomar acciones en la parte del norte, porque en la parte del norte tenemos nosotros unos usos horarios diferentes a los que tenemos en la zona centro, pero además diferentes de los que tienen los países concomitantes que están anexados a los puentes, entonces generalmente hay que estar haciendo ajustes de manera permanente todos los días. Y creo que ante esa observación era inútil seguir conservando pues esta realidad donde en algunos lugares que somos netamente conectados, pues nosotros no sentimos de ninguna manera ningún cambio en los usos horarios, pero en otras poblaciones, en otros lugares, en otras entidades, es fundamental y es radical la existencia y los cambios que sufre la población al estar utilizando estos usos horarios. Entonces, en resumen, diputada, los beneficios podríamos mencionarlos directamente para los temas de salud, de comercio, seguridad. Seguridad, también pues estar en la custodia y en la prioridad de la infancia, que en estos lugares pues las escuelas les quedan muy retiradas y que de alguna manera las jovencitas de 11, 12 años andan por unos senderos o andan por los ejidos o andan por las tierras comunales para llegar a sus primarias o para llegar a sus secundarias donde se han violentado, donde muchas veces pues son secuestradas o desaparecen. Entonces tenemos que esperar que sean iluminadas por la luz natural y no en estas expectativas que tal vez en algún momento vayan a tener electricidad en esas zonas o vayan a ser senderos seguros como los conocemos en las zonas urbanas, la protección de las infancias, la protección de estos grupos y también en el norte, pues las homologaciones económicas y laborales que se dan en estas circunstancias. Diputada, le agradezco mucho esta entrevista. ¿Quisiera dar algún mensaje? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Síganos para que sepan todo lo que hacemos los diputados y ustedes incidan en estas políticas públicas porque nosotros somos su voz en el Congreso. Gracias. Continuamos en Parlamento en Vivo.